hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal una vez más les traigo una receta deliciosa pastel de plátano primero hay que lavarnos las manos hay que cuidarnos en esta pandemia verdad como primer ingrediente tenemos los plátanos obviamente en esta ocasión ocupe 5 plátanos bien maduritos ya peladitos puestos pero están muy suaves y así están pues muy dulces estos los vamos a machacar para empezar con un tenedor le vamos a agregar 3 cuartos de taza de azúcar puede ser azúcar morena natural y seguimos machacando con el tenedor y vamos a agregar dos huevos igual seguiremos revolviendo se va a ser más pesada la mezcla y podemos pues cambiar el instrumento verdad no siempre con el tenedor por eso usé este utensilio que es para hacer los trijoles refritos bueno pues ya encendí mi horno a 180 grados le agregamos también 3 cuartos de taza de aceite el aceite que usamos en la cocina y también una cucharadita sea una cucharadita cafetera de royal y agregamos harina de trigo son dos tazas dos tazas completas de harina de trigo ahora quise usar el batidor de globo pero no se puede no se puede está muy pesado así que seguimos viendo con una cuchara mediana hay que revolver muy bien y quedará una mezcla así como con pedacitos de plátano verdad por ahí le ponemos también una cucharada de vainilla y canela canela al gusto vamos a menear bien y queda una consistencia más o menos así queda pesadita pues por eso no uso batidora ahora vamos a engrasar el molde con mantequilla y enharinar para que no se nos pegue mi molde es de teclón pero aún así pues lo enharina vaciamos esa mezcla este molde es un poco grande y me quedó muy delgado el pan después de 40 minutos el cuchillo ya salió limpio se le hizo la prueba del palillo le llaman así salió limpio así que ya está y así se ve una rebanada delgada pero bien rica a todo les gustó espero que la hagan también ustedes en su casa y les quede igual nos vemos hasta luego gracias por ver este vídeo y no olvides darle like y suscribirte